¡Gracias por ver el video! 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 la vida de los años y de la vida, la vida de los amados. Y a la vida de todos los que se han ido en la vida, en los que se han deslalado. El que no está en una vida de los alianos esenciales, y además de todos los que se han ido, los años de vida, y además de ser un año de vida de la vida. El que se abrió por el mundo con los que se han perdido, y dejaron con los que se abrió la vida, Si no hay que ver, no hay que ver. No hay que ver que hay que ver, no hay que ver. Y si no hay que ver, no hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Este año se ha hecho un gran trabajo. El mejor es el mejor que el doctor está en la vida. Cada vez en el trabajo, se engana. El mejor es el mejor que el doctor está en la vida. en el mundo. Los cosas de la vida son vous ayer que se convierta en el mundo. El problema tiene que hacerse que los problemas se recueguen. Los niños de los niños de los niños de la vida. El problema es que hay un poco más de 1 mil años. Los niños son tan altos. El problema es que son los problemas. Los niños que no tienen nada. No hay ningún problema. El problema es que no hay nada. Los niños están en esta área. Muchas gracias por ti. En la hora de la mía, tenemos que estará dentro de las vidas. Hay que serán los problemas de seguridad, que nos ayudan a seguir allá. Dну la razón, no es un impacto bonito. Pero hay que hacer un mixto de la médica a saber que hay más que dejar de hacer, sin embargo, el que me ha hecho un rapido y extraño del hogar. Todos los amigos se toman a la vez. Gracias a ti. Te haré el ejemplo pero no se le hubiera que las personas al desastre. Los maestro de los maestro, ha sido platicado en un año. Los maestro de los maestro es un año, porque tiene que ser el alimento para que no se le hubiera a la vida. Los maestro de los maestro es el mundo. En el año 2000, el año pasado de más que los maestro de los maestro, y los maestro de los maestro, el maestro de los maestro. même si oriente a le canal y a miro de tonneries y que les mains les mains que cuidao les mains des mains. Se le fait, la trentaine, la trentaine de la gestion. Cette trentaine a rebut la seduante, le plus trentaine de la trentaine de올�ite. Cette trenta est un teléfono, et le croce de la joie. La trentaine ressonida, et la trentaine de la Treda, c'est la trentaine de lunettes et la trentaine de vie, la trentaine de la vie. Elle se审viera desbocations. La trentaine de la c hatta. Es decir, que hay una razón, ¿no? Por cierto, hay un camino que aún se ha convertido. Como tenemos, no hemos de mejor humor. ¿Quién nos ha convertido? ¿No hay un camino hacia atrás le perdido, que si no nos ha convertido. la naturaleza del país, es el país que nos ha convertido al país. Para más pocos del país, Si la naturaleza, La vida es muy buena, que haya un hombre con ellos. Por lo que no, 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 no. Los médicos están muy muy bien. Los médicos son los años de comida cristiana. Los médicos son los médicos sonidos. Las médicas sonido de la vida, no tengo ninguna pregunta. Los médicos sonidos. No, no. En el momento, un año que no tenemos un año, es un año que está en el año. No tenemos un año que se ríe, pero no tenemos que llegar a la vida. Pero no tenemos nada. Hemos que es una vida. Nosotros somos de una vida. El año que nos quedan en el año que tenemos 5 años. El espacio es un ejemplo. Pero hay un nuevo lugar de que nosotros se han venido a todos los que están en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 El día de la 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 El y el nivel marido de la vida lo nosotros hay que verlo en cada uno por el mundo en cada uno hay que decirle y este es el mismo tiempo para leyendo la vida en 2005 y la gente las horas de la guerra las dos unas las cuantas las primeras son las primeras desde el mismo tiempo no hay que decirlo sino que el compromiso pero el juiz es el pecho y el malo La vida es la vida. en la vida. 1. 3. 6. 8. 12. 12. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siempre me quedo en el cuerpo. No lo sé, no lo sé. No quiero nada. No te quedo. No me quedo. Yo ya me quedo. No le dije. Así que por el sentido del gobierno delわque aqueros y de suerte de la oposición, en el sentido de que lo que hemos visto, a partir de un país y de una oposición, el gobierno no es como el gobierno. El gobierno me ha hecho en este sentido más lindo, no hay un poco más de que dijo un camino a lo más grande, pero yo creo que existen un lugar dentro del país. Se puede ver el CEO, dice el reto, Abubash Qumdarkham Tahassin Peinakan Khizani Wastakam Tau Mioibudinayin Ixraadi Kirdabum Itirbasi Rojanao Xyandunu Awushtaan Akra Khizani Wastakam Babati Jhinhinani Kirdawa Wag Balai Hadu Kyan Agadari Waz Akabin Sharam Daigirtam Qsam Bazoor Pei Akra Wag Awizmanam Quddaabi Wutempuri Jyan Khuati La Tsaaraman Nussi Beher Awaya Zahkwahal Nagri Khizani Wastakam Soor Kasi Kibashu Teegi Jtubu Wutigir Kasi Klasik Lajjiyan Tasharim Maka Piemang Balai Ihmabin Bakasati Yarmatit Adain Wag Balai Minliwi Rayk Zmanam Quddaabi Hiiz Qsambo Nidahat Wastakam Baziiki Kirdu Wuti Aafrat Mena Awa Binaasim Kasi Kihayla Adliida Qaynaa Qsamaka Ghor Azaanin Kasi Kashi Sari Daa Qistibu Lisharma Qulwka Taana Awa Naashar Makaeyi Hiiz Qsie Yikid Bunaakdi Itirkaati Rojnawa Hat Awaan Rojtin Awaan Rojtin Awaan Bazaalik Li Rojtin Haawinti Apariw Niziki Zanko Bum Awaan Saalish Hatawa Balam Bariyari Kimdaa Katsita Nishalmoo Pei Blaim Qonaak Li Hal Awaabim Qochi Yisim Bui Ziyatir Ziyatir Abo Rojanim Dal Nizumi Taleomco Taad Goatengem Buz y lo aprendemos. Debería ver si fuera, no se puede decir. ¿Qué es lo que nos dejó? Nosotros nos dejó. ¿Y este creo? La verdad es que me dijo que me dijo, ¿por qué me dijo que la mente no me hacía? ¿La mente que la mente hacía? ¿Que dijo, ¿qué? ¿Qué hacía? No hay nadie. La mente me dijo que no me hacía. La mente es que la mente era. Haya breguera, la ona' zie year-tark saman naked. Caharçanda y cilrih mankhoosh y iist. Ietaro rojtya pari basara anbaba ta. Wooti qsela galdaikum akam. Basara ta ao bzzane. A bzzan miedo raizuna. Menaw doro jamblinadaro yixt. Maraqam kildibu a becard audience. Ay garbawki bzzanid see alli. Au persiaraan aw komala kiter limhishkam diruz babu. Au rojjash haad. Y el texto como entiende Ese que no hay gente se gana En el libro El tiempo es un libro El libro es lo que hay que decir Y debe estar abajo del pueblo Los hombres de uno de ellos Tienen un libro Ellos tienen un libro Y tiene una imagen Así que en los huesos Tenemos que poder el libro y del contrario que lo reconoce que estás pidiendo. De hecho, el plan de hablo de las cosas sobre los reyes de los hombres y las pones contra la gente hacia abajo. No lo crees, ni ensayo niñe, para que el juan se ha llegado así mismo. El encargado es como si le decimos, y los ruedos, necesitamos de un hombre, el hombre que estaba rodeado. Me dice que el hombre en realidad le defiende, Pero tanto, esta es la forma de enfrentar a las personas y esclaves, porque, ¿túecula a esos otros? Por eso, ha visto que la vida está en un centro de la gente del Díctor. Hay una noquita designa de encontrarse el espíritu. Pero oiga, que hay un gran valoricional de la vida, ¿no el hermanoambientemente hace mal? Y si sólo él se presenta el interés en el corazón de la vida. Es un tema importante. Pero si cesa otra parte, Y, al final, se le dijo que no tiene conocimiento y se le dieron más. Pero la gente se le dijo en el mundo. Si alguien le dijo que él dijo que él le dijo a mi hija. Y, eso le dijo que había sido muy bien. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Pero no, 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 no. Y eso es un desastre. El único que nos hace es un desastre. Lo que es un desastre. No es un desastre. Pero no podemos decirle. La palabra, la palabra. La palabra es una palabra. Pero la palabra es una palabra. Nosotros nos tenemos que decirle. El día de que la gente se va a tener un salón. El día de que estamos quedando en la vida. El día de que nos sale un poco más de todo. Y eso es un desastre. ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no si se volvieron a su dinero. Por lo que se volvieron a hacer, eso se volvieron a hacer un poco más. El esposo es el marido y el marido. Los esposo de la vida, se volvieron a hacer un poco más. Los esposo de que la vida, El esposo es listo. ¡Gracias! El esposo es un beso. Pero no tiene la vida. El esposo es el esposo. No tiene nada. eso se ha utilizado, era mucho importante, porque como se ha visto el mundo, en el mundo se ha dicho el mundo, el mundo se haathera, cuando se ha dicho el mundo sobre el mundo, no, es el mundo hubiera de la gente que estaba, no, el mundo se ha dicho el mundo, no, 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 no. Cuando se ha dicho el mundo, se convierte en que se han armado de la casa y se ha dicho que le ha dicho abierto, ¡David! ¡María se llama! ¡ erklabó en eljo de atrás! ¡Nos sabemos, cuando me dijeron, que no me hubieras ! ¡No me llame bergando ! ¡Vocen! ¡Vocen, no te mamos conmigo! ¡No hay gente, ja! No, ni siquiera, ¿es una gente con la vida de vosotros? ¡Vocen de vida! ¡Vocen de vida, que tu vida eres lo mejor! ¡No! ¡Era la vida de vosotros! El Señor es el Señor. Pero en realidad, me daste en el corazón de la vida. Pero en la vida, me felicito. El día pasado de la vida, me interesa. La vida que me fue. El día de la vida, me interesa. Te dije yo, que tengo tres años. El día de la vida, se ha dicho que no hay nada. No hay nada, solo tengo que dejarme ir al querido. Lo que vamos a hacer, es que no hay nada. Y me quedo en la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!